Amigo de mucho tiempo en esta facultad. El tema que trataré hoy es un tema que combina para mí dos cosas. Combina un poco de actualidad el tema de la campaña electoral norteamericana y combina también algo institucional, es decir, el papel que juega la Corte Suprema en el país, en Estados Unidos. Todos sabemos que en México también la Corte Suprema fue un papel muy importante, pero en Estados Unidos esto es todavía acentuado. Aquí tenemos una foto de los nueve jueces, son nueve ministros, como los quieran llamar, en inglés es justice, el título que se les da, es decir, que son casi una personificación de la justicia. Y el problema que se suscita, que es un poco la idea que tuve de hacer esta conferencia, es que el segundo desde la derecha, sentados, es el ministro o el magistrado Scalía, Anthony Scalía. Él fallece en febrero de este año, y a la fecha, aunque el presidente Obama haya nominado, como veremos a continuación en una de sus facultades, el reemplazo de ese magistrado, el Senado, que también está en sus facultades de ratificar ese nombramiento del presidente Obama, no lo ha querido hacer, pero eso lo abordaremos en unos minutos más. ¿Qué dice la Constitución de Estados Unidos sobre la Corte Suprema? El Poder Judicial de los Estados Unidos se depositará en un Tribunal Supremo y en los tribunales inferiores que el Congreso instituya o establezca en lo sucesivo. Los jueces, tanto del Tribunal Supremo como de los inferiores, continuarán en sus funciones mientras observen buena conducta y recibirán en periodos fijos una remuneración por sus servicios que no será disminuida durante el tiempo de su encargo. Ese es el artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos está integrada por 7 artículos nada más. La realidad es que son el equivalente de más o menos de 40 artículos, porque dentro de esos 7 artículos hay subpartes, es decir, unos 40 párrafos más o menos, pero muy corto en comparación con la Constitución que conocemos aquí en México, por ejemplo. Y la Constitución de 1787 sigue vigente, es decir, únicamente ha tenido 27 enmiendas en más de 230 años. Es decir, que a nivel legislativo, en comparación con la mexicana, en mucho menos tiempo, ha tenido poquísimos cambios, poquísimas modificaciones, pero ha tenido, sin embargo, muchas modificaciones a nivel de la interpretación que le ha dado justamente la Corte Suprema, ¿no?, jurisprudencial. Entonces, lo único que dice la Constitución sobre el Poder Judicial de Estados Unidos es esto. Una Corte Suprema y luego envía la pelota al Congreso para poder determinar cómo se va a integrar el Poder Judicial. Ni siquiera la Constitución lo toca, ¿no? ¿Qué es lo que decidieron los diputados y senadores en el Congreso norteamericano? Pues establecer un Poder Judicial donde tenemos abajo tribunales bajos, inferiores, se les refiere, que son los tribunales de magistrados. Los tribunales de magistrados son los que más bien emiten cosas como documentos procesales, órdenes de presentación, certificación de algún documento. O sea, son trámites más bien lo que hacen ellos. Y al mismo nivel tenemos tribunales de quiebras, ¿no?, que ven los demás, precisamente las personas que quieren declararse en quiebra y empezar su vida fiscal, ¿no?, financiera. Luego tenemos tribunales de distrito, que son 94, y repartidos en los 50 estados, es decir, que algunos tienen un solo distrito, un solo tribunal federal en su estado. Otros pueden llegar a tener hasta cuatro, como Texas, Nueva York, tienen cuatro, porque obviamente son más poblados, hay más asuntos. Luego tenemos tribunales de apelación, doce tribunales de apelación, doce tribunales están refiridos como tribunales de circuito, y finalmente tenemos esa Corte Suprema con nueve integrantes.